Bueno, yo les voy a compartir la experiencia que tuve entrenando equipos con discapacidad, sobre todo personas con discapacidad, tratando de transmitir como a pesar de a veces barreras que hay en los proyectos que uno se propone y falta de recursos y demás inconvenientes, igualmente con actitud y con ganas, si uno sueña con algo puede conseguirlo. El tema de recursos es algo muy recurrente, bueno, ahora por el contexto en el que nos encontramos, pero que también tiene que ser vista desde una perspectiva quizá más asertiva. ¿Cómo vamos a, digamos, de tu experiencia, cómo poder ver el lado positivo en un momento tan difícil como el que atraviesa Argentina? Yo creo que siempre los recursos son finitos, o sea, uno nunca cuenta con todo lo que quiere y uno tiene que tratar de buscar las potencialidades de los recursos que uno tiene para apoyarse en eso y a partir de ahí desarrollarse. Me parece que Argentina hoy está viviendo una situación bastante compleja desde lo económico y eso a veces obliga a que uno salga del piloto automático y tenga que poner en juego la creatividad y pensamientos diferentes a los que uno está habituado a realizar día a día y eso nos hace crecer también, ¿no? O sea, no digo que esté buenísimo que pase esto económicamente, pero sí nos obliga a actuar ante esto. Es el quizá de la zona de confort, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que esos temas de poder tener otra perspectiva, habilidades blandas, son temas más novedosos que no solían tocarse en ese tipo de sector como el inmobiliario. Cuéntanos tú, ¿por qué crees que es importante que nuestros profesionales de diversos sectores puedan aprender a desarrollar ese tipo de actitudes también? Porque yo creo que el resultado de cualquier proyecto depende mucho de la empatía que tenga la persona y eso va más allá de lo técnico. De hecho, cuando yo comencé a trabajar con estos equipos, no tenía idea de cómo trabajar con personas con discapacidad y después el día a día te va enseñando, pero creo que lo más importante, o por lo menos de lo que yo me siento más tranquilo en estos equipos que me tocó dirigir, es del resultado humano más que del deportivo. El deportivo es una consecuencia que puede venir o no, pero creo que lo que hace que un proyecto se desarrolle en el tiempo y que se sostenga en un nivel determinado es la parte humana la que le da el pilar para que eso pase. Digamos, ese tipo de idea te puede aplicar también a las empresas. Muchas veces el recurso humano es el que menos valorado, menos desarrollado suele ser, y más, digamos, en tiempos difíciles. Sí, totalmente. Incluso a las personas que les toca quizá liderar equipos tratan de que ese equipo se adapte a una forma de trabajo específica que esta persona cree que es la mejor. Y yo creo que cuando lideramos a un equipo es totalmente al revés. Uno tiene que ver qué condiciones tiene cada una de las personas que integran ese equipo y el líder tiene que tratar de adaptarse a cada uno para sacar lo mejor de cada uno. Y me parece que cuanto más diverso sea un equipo, más rico es y más puede crecer. De hecho, las personas con discapacidad aportan muchísimo en empresas donde trabaja gente convencional, porque el simple hecho de compartir momentos con gente que todo el tiempo está quebrando barreras, motiva y ayuda a que la gente vea la vida de otra manera. Por último, en este, ya vamos a cerrar este año, han habido sus, como todo, como en todo lugar, tienen sus pros y sus contras, momentos buenos, momentos difíciles también. ¿Qué consejo podrías darle, digamos, a los líderes empresariales que han venido hoy a compartir? Muchos de los que han venido al Congreso son tomadores de decisiones importantes dentro de la empresa. ¿Qué consejos deberían ellos tener en cuenta para cerrar este año de una manera mejor? No, el consejo es, no me siento con la autoridad como para aconsejar a empresarios, pero sí yo les puedo decir desde mi experiencia que, habiendo tenido distintos proyectos, algunos con buenos resultados y otros con malos resultados, lo importante o lo que uno se lleva al final de todo es el camino, es la experiencia de haberlo vivido. Y si uno en esa experiencia, en ese camino, deja todo y lo hace con pasión y con compromiso sobre todo, después el resultado es algo que pasa a un segundo plano, uno se siente muy tranquilo de lo que aportó, de lo que pudo haber hecho.